¡Guerra de clandest! Esta voz de guerra de hace mucho tiempo Vamos con todos, resulta incierto Parece un pase, somos pachorrías Pero la aburrencia siempre está unida La guerra es el secreto, se arruinan comunistas Y el proletariado tiene rechidado Cada clase, cada clase La historia de todas las sociedades Es la historia de la lucha de clases Vibres, esclavos, opresores y oprimidos Las patronales contra el proletariado Tricos contra los pobres, no se encuentran los muertos Ha llegado la hora de lucha Cuerpo en cuerpo Cada clase, cada clase Cada clase, cada clase Cada clase, cada clase Cada clase, cada clase Las manifestaciones nos han reprimido Pero organizados, ya no temblamos En la orden social Que ha implantado Con nuestra violencia Hemos conquistado ¡Democracia obrerá! ¡Democracia obrerá! ¡Democracia obrerá! ¡Democracia obrerá! ¡Democracia obrerá! ¡Democracia obrerá! Gracias.